Bueno, va a ser una temporada muy muy difícil, el campeonato está muy competitivo con equipos como Penske, Action Express, Spirit of Daytona, o sea hay muchos equipos con muy buenos pilotos muy competitivos, eso va a ser lo más difícil, ganarles a ellos, pero estamos confiados de que nuestro equipo también está muy muy bueno y tenemos con que hacer cosas muy buenas. Bueno, la verdad no creo que le haga falta mucha tutoría, viene de muchísima experiencia con IndyCar, yo creo que apenas se siente el carro y lo entienda después de un par de vueltas va a ser muy muy rápido y va a entender cómo funciona el tema de las cargas de duración bastante rápido.